El cliente tenía dado que, pues él nos comentaba que salía carretera y regresando a su casa, pues se le tronaba la palanca. Aquí ya la tengo yo. Bueno señores, pues estamos nuevamente aquí con otro vehículo. Por ejemplo, en esta ocasión nos ha llegado un Datsun del año 68 me parece ser. Es un Datsun 1600, incluso el switch de estos carros estaba al revés. Con un problema que el cliente tenía dado que, pues él nos comentaba que salía carretera y regresando a su casa, pues se le tronaba la palanca. Aquí ya la tengo yo. Vamos a observarla. Así señores, esto iba así. Así. Entonces dándonos a la tarea de, pues conseguir esta pieza, dado que, pues por el modelo ya no son tan comerciales. Y también, pues observando los desgastes que, pues aquí ya se han generado, dado que, pues esto siempre tiene un movimiento. Aquí en esta parte. Así. Disculpen el sol. Ahí, madurez. Vean todo el juego que se alcanza a percibir. ¿Sale? Entonces, pues la íbamos a conseguir a las partes de donde venden transmisiones. Y, pues la verdad es que solamente esta pieza nos la daban un aproximado usada, señores. De 900 pesos, 800. Y solamente la base, así como la vemos. Pero bueno, entera, completa. Aparte de esto, pues este vehículo, dado que, pues aquí originalmente llevan un buje de plástico o de goma para que, pues la vibración de la palanca no se sienta tanto. Pues ya no la tenía este vehículo. Ya le habían adaptado unas rondanas por la parte de abajo con una tuerca para poder compensar ese juego. Y, pues, para mí ya no era factible, pues, usar piezas usadas. Dado que, pues, en algún momento, por los años que ya también tienen, pues se podrían tronar o llegar a dar algún problema. Y, pues, el cliente, pues, yo creo que ahí no quedaría satisfecho con el trabajo. Ahora, otra de las cosas. Voy a tratarlo de poner disculpen. Estoy solito y, pues, aquí estoy batallando un poquillo para que ustedes lo observen mejor. Ahí está. Vean el desgaste que ya se generó en esa pieza. Vean. Vean como aquí ya incluso la rondana está bastante desgastada. Igual que del otro lado. Entonces, cuando ponían la palanca. Así, vamos a recargarla aquí. Cuando ustedes ponían la palanca. Pues, ya el eso, al no tenerla bastante sujeción. Pues, lo que pasaba es que esto se brincaba y la palanca quedaba completamente loca. Quedaba bastante mal. Entonces, pues, se optó, ¿verdad? Por hacer un nuevo dispositivo en esta palanca. Y conseguir algo que fuera completamente similar. Pero que nos funcionara por mucho más tiempo y de un mejor material. Toda esta pieza se mandó a ser completamente nueva. Vamos a decirlo así. Aquí el dispositivo se cambió. Originalmente, pues, como se los comento. Por acá entraba el buje inferior. Y, bueno, ahí se ve marcada. Porque yo ya había empezado a armar. Pero quise grabar este video. Para que ustedes pudieran observar. Por las condiciones en las que nosotros estamos trabajando. Se mandó a hacer el buje. Donde corre el pequeño perno. El buje interior también es completamente nuevo. Se mandó a hacer. Para que, pues, todo esto quedara. Como si fuera. Lo original del vehículo. Pero, pues, mejor, ¿verdad? Incluso aquí la figura de la palanca. Ya está para que no tengamos que usar esa rondana. Y la palanca, pues, ya no tenga ese juego. Ahora también se mandó con las medidas originales. Del vástago de la parte de abajo. Que entre bastante justa. Y vean como ahí ya se mueve la palanca. Ese no es juego. Ese ya ahí está. Moviendo. La palanca completamente. Veanlo. Espero que ahí lo observen como iré. Sale. Te va a falta poner sus bujes y todo. Pero esta palanca se mandó a ser completamente nueva, señores. Salió tal vez un poco más caro. Y, pues, también estábamos optando por la opción. De que, pues, esto fuera una sola pieza. Ya no poner esta goma. Pero nos informamos un poco. Y lo que hacen estas gomas es reducir un poco la vibración. Si nosotros vamos deteniendo la palanca, no se sienta la vibración de la transmisión. Si no, esto es como un pequeño amortiguador, esta goma. Para que, pues, no sintamos todo el tiempo la vibración. Igual, si el motor falla, pues, se va a estar moviendo la palanca, ¿verdad? Pero solamente esto es para reducir un poco las vibraciones. Entonces, una vez habiendo dicho esto, vamos a armar esta palanca a ver cómo queda en este dato. Y, pues, así queda esto. Espero que se observe un poco bien. Ahí está ya su posición. Y aquí abajo ya está listo. Pusimos una tuerca de seguridad con una rondana de presión solamente para confirmar que no se vaya a aflojar. Este buje se mandó a hacer de plastiquito. Lo pensábamos hacer de bronce, pero originalmente llevaba uno así de plastiquito. Entonces, decidimos hacerlo de plástico. No puede quedar el metal con metal porque eso causa un desgaste muy rápido. Pues, bueno, la mayoría de personas que ustedes ya saben que, pues, cuando ponemos un buje es para que el fierro con el otro fierro no friccione tanto y el desgaste sea prematuro. Por eso es que también en los pedales siempre mandamos a hacer bujes de bronce, dado que, pues, el bronce es un poquito más suave y los desgastes son menores. Y aparte, pues, el desgaste se generaría en el buje de bronce y ya no en la parte de metal. Si algún día tuviéramos que reemplazar, pues, la pieza más bien sería solamente el buje y nuevamente funcionaría como debería de estar. Y pues, bueno, una vez habiendo dicho esto, ahorita vamos a pasar a ir a conseguir un pequeño taco seguro. No sé que ustedes cómo lo conozcan. Este pequeñito es de donde atraviesa la palanca. Ya venía quebrado. Ni siquiera lo puedo enfocar bien. Pero bueno, ese pasa de aquí, así de lado a lado. En este pequeño orificio lo atraviesa, vamos a decirlo así. Este va hacia atravesado y es lo que hace que se detenga el perno. Entonces, ese ahorita lo vamos a conseguir. Ahorita nada más le vamos a poner un clavito aquí superficial para ver que todo funcione y que las distancias hayan quedado correctamente bien hechas en el torno. Y pues, bueno, ya terminamos la instalación de cada una de las piezas. Bueno, aquí ahorita ustedes pueden observar que se ha puesto un clavito, como se los comenté. Ahí está puesto su resorte, sus dos rondanas de plástico. El perno que atraviesa. Parte de este lado. Ahí está, este es el perno que se atora con el taquito. Ahí abajo, en la parte inferior, vemos su otro perno. Y pues aquí está su palanca completamente nueva. Vamos a ver cómo funciona, se siente bastante, bastante bien. Vamos a ver. A darle marcha. El piquetito, señores. Vamos a ver cómo la transmisión se ve que se mueve un montón. Espero que se observe. Y la palanca se mueve, pues, poquito. Ya le voy a hacer ahora que entren bien. Vamos a meter primera. Segunda. Muy bien. Tercera. Se apagó. Tercera. Cuarta. Cuarta. Tercera. Segunda. Primera. Buenas tardes. Reversa. Y pues bueno, ya en esto se ha culminado. Venimos solamente a darle una vuelta. Ven que, pues, ahí está trabajando correctamente. Sin problemas para entrar los cambios. Pues esto ya quedó. Nos vemos en un próximo video, señores. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Y hasta la próxima.